Los establecimientos comerciales sin personal están ofreciendo una experiencia muy innovadora a los residentes de varias ciudades de China. Y más allá de proporcionar este nuevo servicio, los gigantes de comercio electrónico de China tienen planeado convertir ciertos municipios en lo que dominan ciudades sin dinero en efectivo. De cara a esta nueva tendencia, estamos ya preparados para asumir semejantes cambios. ¿De qué manera está cambiando nuestras vidas el pago electrónico? ¿Existe todavía algún riesgo? Para hablar de estos temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro estudio. El 8 de julio, el gigante del comercio electrónico chino Alibaba abrió su primera cafetería sin personal, Tao Café, en Hangzhou. La entrada al Tao Café cuenta con parrelas de acceso semejantes a las existentes en los metros, donde los clientes escanean sus móviles inteligentes en lugar del tradicional tique. La tienda, que tiene una superficie de 200 metros cuadrados, proporciona bebidas, comida rápida y bocadillos, y puede recibir a 50 clientes a la vez. Para entrar y realizar una compra, el único requisito para los consumidores es descargar en sus teléfonos móviles la aplicación del comercio electrónico Taobao de Alibaba. En esta cafetería, todos los artículos de la tienda están digitalizados, y cada uno de ellos se puede reconocer digitalmente, así como su lugar en los estantes, y su compra queda registrada. Las compras inteligentes han atraído la atención del público, después de que la tienda de conveniencia sin personal abierta las 24 horas Pingo Box abriese el pasado junio en Shanghái. Previo a su uso, los clientes deben registrarse a través del WeChat, una de las principales aplicaciones de medios sociales de China, o con la aplicación de pago por móvil Alipay, y luego escanear un código QR para entrar en la tienda de 10 metros cuadrados. Para añadir un aliciente a los nuevos usuarios, las mercancías disponibles allí son entre un 20 y un 30% más baratas que las que se venden en otros establecimientos. Cuando los clientes terminan su compra, han de escanear otro código QR para salir del recinto. El desarrollo del comercio inteligente se ha beneficiado de la rápida expansión de la tecnología del pago electrónico. Las instituciones bancarias de China gestionan 5.700 millones de pagos móviles el año pasado, con un volumen de transacción de 23 billones de dólares, según un informe publicado por el Banco Popular de China. Bueno, últimamente las tiendas sin personal es uno de los temas más hablados en China, y me gustaría conocer sus puntos de vista. Michael, ¿es una idea totalmente nueva, o ya existían ciertas pruebas semejantes en otros países? Bueno, la primera referencia que tenemos es lo sucedido en diciembre del año pasado en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, cuando la empresa estadounidense Amazon abre su tienda a la cual denominó Amazon Go, que fue una tienda efectivamente que no ofrecía ningún personal dentro de su establecimiento y que todavía está en un periodo de prueba. Lo interesante de esta propuesta es que la idea fue rápidamente replicada en otros países del mundo. Está el caso de Japón, por ejemplo, donde empresas como Lawson, y una empresa que es bastante conocida aquí en China como 7-Eleven, también han hecho pruebas del mismo tipo. En China, obviamente China no se ha quedado atrás también, y más allá de Tao Café, que ha sido la prueba, la tienda de prueba que ha lanzado y que ha presentado Alibaba, en mayo también hubo la presentación de una tienda que era muy pequeña, de 10 metros cuadrados nada más en Shanghai, que se llamaba Bingo Box, que ofrecía productos de la cadena francesa de supermercados Oshan. Ha tenido algunos problemas tecnológicos que seguramente lo superará, pero posteriormente, en junio, rápidamente, en Hangzhou, se abrieron cinco tiendas de parte de esta reconocida empresa china, Wajaja, que incluso ha anunciado la intención de abrir miles de tiendas en los próximos años. Así que estamos ingresando a un sector bastante prometedor. ¿Y qué tipo de cambios nos han producido estas tiendas sin personales? Me parece que se puede dividir este cambio en varios aspectos. Primero, es el cambio de forma de pensar de cada individuo, porque para los ciudadanos chinos esto también todavía es una cosa muy nueva. Y segundo, va a cambiar, me parece que va a cambiar mucho a la industria minorista, porque aunque esta industria es una industria tradicional en cada país, pero se va a cambiar mucho con la participación de nuevas tecnologías. Y tercero, me parece que también va a influenciar mucho al transporte, o la industria del transporte, porque ahora cada uno no se puede vivir sin la ayuda de cada mensajero. La alta parte me parece que también va a influenciar a nuestra forma de educación, porque se requieren en el futuro los nuevos recursos humanos, no solamente los dependientes tradicionales, sino también se requiere conocer cómo usar las máquinas o cómo funcionar todo el sistema electrónico. Lo que sí ya está cambiando nuestras vidas, y lo notamos día a día, sobre todo en un país tan pujante y emprendedor como China, es la inteligencia artificial, que es la ciencia que precisamente está detrás de estas tiendas sin personal, y que es una ciencia que está involucrándose en bastantes sectores de la economía y de los servicios, que está cambiando nuestros parámetros de consumo, y que incluso está cambiando nuestras formas de acceder a ciertos servicios dentro de la sociedad, Sí, la inteligencia artificial es algo muy poderoso y tiene mucho potencial, y nos está cambiando la vida de todos los aspectos. Y a su juicio, ¿qué desafío puede traer a la industria minorista tradicional? Tanto los comerciantes como los ciudadanos o los pueblos, cómo tratar o comunicar con esta nueva tecnología, porque para los comerciantes quizás esto puede ser una oportunidad, ellos van a utilizar nuevas tecnologías, este tipo de tiendas sin personal a traer empleadores, pero al mismo tiempo si ellos dan la inversión suficiente, pero no reciben suficientes beneficios, ellos también van a vender mucho. Y para los ciudadanos, ellos cómo tratar o cómo acomodar este tipo de tiendas, también es una cosa sospecha. ¿Y Michael? Así es, yo concuerdo con lo que dice la doctora Han. Cuando Alibaba lanzó Tau Café, muchos pensaron que era la incursión de Alibaba en el sector de restaurantes, de cafetería o de tiendas de venta minorista, pero no era tal la situación. Cuando les preguntaron a los representantes de Alibaba cuál era el objetivo de Tau Café, no era acabar con las tiendas convencionales, era presentar su tecnología para que estas tiendas minoristas usen, se acoplen, se acomoden a la tecnología que ofrece Alibaba. Y esta es una estrategia bastante inteligente por parte de ellos, porque no solamente generará ingresos Alibaba a través de la venta de su tecnología, sino también que Alibaba podría acceder a una muy valiosa base de datos proporcionada por estas tiendas minoristas, con los hábitos de consumo y con el perfil muy preciso sobre los miles y millones de clientes aquí en China. Es una herramienta bastante rica, por ejemplo, a la hora que Alibaba plantee sus estrategias en el comercio electrónico. Es lo que llamamos macrodados. Exactamente. Sí, está muy bien ofrecer una opción y mostrar una posibilidad. Así es. Entonces, uno de los mayores desafíos para estas tiendas sin personal es la seguridad, es decir, cómo evitar los posibles robos o desperfectos de las instalaciones. Y, Michael, ¿de qué forma puede resolver este problema? Bueno, la gran aliada de estas tiendas sin personal es la tecnología. Por lo tanto, es la tecnología la llamada a ser la responsable de disminuir las posibilidades de robos, de asaltos y de cualquier otro acto delictivo dentro de estos establecimientos. Pero para comprender esto, primero debemos comprender de qué manera trabaja la tecnología con estas tiendas sin personal. Básicamente, este modelo de negocio funciona con dos tecnologías. En primer lugar, es la llamada visión artificial o visión por computador, que es la disciplina científica que ayuda a comprender las imágenes del mundo real y las traduce en información numérica o simbólica que permite ser procesada por una computadora. La segunda tecnología es el llamado reconocimiento biométrico, que es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento físico de características inherentes a los seres humanos. Es decir, características que no pueden ser transmitidas a otro ser humano. Hablamos de huellas digitales y hablamos del reconocimiento facial. Por eso es que cuando un cliente quiere acceder a este tipo de tiendas, no solamente puede ingresar escaneando un código QR a través de su smartphone, también debe pasar por un detector de reconocimiento biométrico facial para tener la certeza de que ese es el cliente que verdaderamente está ingresando a sus instalaciones. De manera que este tipo de tiendas, a través de sensores visuales y a través de máquinas especializadas en reconocimiento biométrico facial, actúan como factores disuasivos para evitar la proliferación de actos delictivos dentro de estos establecimientos. Y aparte de la tecnología, ¿en qué otros campos podemos trabajar para evitar estos comportamientos inmorales? Lo que podemos hacer o realizar, evitar estos comportamientos inmorales, primero me parece que es con la educación o con el desarrollo de la sociedad. Porque si tenemos un ambiente social mejor que nos va a afectar mucho en cada sector. En cuanto a la tienda o en el supermercado, me parece que una parte debemos elevar, o gracias al apoyo tecnológico, porque con estas tecnologías realizamos a evitar estos comportamientos, que aunque existen algunos errores o algunas personas que pueden superar esta tecnología, pero al mismo tiempo podemos ver que gracias a este tipo de personas que el desarrollo tecnológico sigue siendo avanzando cada día más. Sí, nos ayuda a mejorar la tecnología. Por eso, junto con la educación y el desarrollo de la tecnología, podemos ver que en el futuro, no solamente en el mercado o la tienda sin personal, sino también en otros lugares, va a elevar mucho el espíritu de cada persona. Y recientemente, una de las tiendas sin personal en Shanghái tuvo que cerrar su servicio por problemas técnicos causados por la alta temperatura. Y entonces, eso nos hace reflexionar. De verdad, técnicamente estamos ya preparados para ofrecer este tipo de servicio. Bueno, es una pregunta fundamental, creo. El caso que usted menciona fue bastante llamativo. Sabemos de la gran ola de calor que ha estado sufriendo Shanghái, con temperaturas que han superado los 40 grados centígrados. Precisamente el caso de Bingo Box, que es esta tienda, a raíz de la ola de calor sufrió un desperfecto en su sistema de aire acondicionado en el establecimiento. Fue bastante llamativo que algunos consumidores se quejaran, por ejemplo, de que el chocolate que se ofrecía en Bingo Box estaba derritiendo, o que los pasteles tenían una forma extraña. Pues, es hasta cierto punto normal que una tecnología nueva, que una nueva propuesta de negocio tenga estas falencias, que seguramente serán subsanadas. Pero lo que no debemos perder de vista es que las tiendas sin personal son ya una realidad. No son algo del futuro, estamos hablando del presente, y en algunos casos estamos hablando de un negocio que tiene ya varios años y no nos hemos dado cuenta muchas veces. Ya que estamos en CGTN en español, quisiera mencionarle el caso de un país latinoamericano. Hace ocho años, en el 2009, en México, se abrió una tienda sin personal. No una tienda que vendía productos alimenticios, sino una tienda de ropa, que proponía probadores inteligentes, que evitaban de que la gente que sacaba una ropa para probársela e ingresaba al probador, pues esta tecnología evitaba de que volviera a salir del probador, volviera a buscar una nueva ropa, hiciera otra vez la fila para ingresar al probador y volver a probárselo. Entonces, lo que hacía este probador inteligente es, a través de funciones, te mostraba toda la ropa que tenía esta tienda, y tú podías elegir el modelo, la talla y el color que quisieras, y el personal fuera del probador recibía ese mensaje y te traía ese producto. Entonces, teniendo esa prueba en el 2009, seis años después, en el 2015, una tienda de ropa que es bastante conocida aquí en China también, que es la cadena Zara, la cadena española, también ha implementado estos probadores inteligentes, y tengo entendido que una muy prestigiosa marca como Rock Florent también está introduciendo lo que son los espejos inteligentes dentro de sus tiendas de ropa. Así que estamos, repito, en un sector bastante interesante, en el cual seguramente en el corto plazo vamos a ver grandes avances tecnológicos que impregnarán negocio. Y aparte de la tecnología, ¿qué otros desafíos o dificultades se enfrentan a esas tiendas sin personal? Me parece que se puede dividir en varios aspectos, porque el desarrollo de esta tecnología al inicio, se dice como otro compañero, es para atraer la atención de las personas para presentar una nueva tecnología en la industria minorista. Pero al mismo tiempo, eso no es su idea por último, pero es un objeto inicial. Y después de este proceso, este paso, creo que en el segundo paso es cómo realizar que dentro de este tipo de tiendas se puede realizar a canal, porque el beneficio es un objeto principal para cada gerente o cada comerciante. Y tercer paso es cómo se puede obtener más proporción comparado con la industria o las tiendas o los supermercados tradicionales. Porque aunque las tiendas tradicionales o los supermercados tradicionales, ellos sí tienen más gastos en cuanto a sus recursos humanos, pero al mismo tiempo, ellos tienen un poder o una influencia en toda la industria minorista hace muchos años. Y estas tradiciones no se pueden comparar con las nuevas tiendas sin personales. Entonces, ¿cómo pueden atraer más comerciantes y aceptar esta tecnología? Me parece que es su tercer paso, su objeto final. Y algunos piensan que este tipo de tiendas sin personal carecen de componente humano que crea una comunicación entre personas. ¿Cómo lo opinan? ¿Y usted prefiere hacer compras en una tienda sin personal o en una tienda tradicional? Bueno, yo llevo viviendo dos años aquí en Beijing. O sea, que soy un extranjero. Tengo otra visión de la realidad, digamos. Y debo confesar que a mí me gusta mucho ir a hacer compras a un mercado, no a un supermercado, a un mercado. Porque, si bien es cierto, mi nivel de chino no es muy bueno, pero me exige poder comunicarme con el vendedor. Y a través de la comunicación se generan lazos de amistad, lazos de fidelidad, lazos de confidencialidad muchas veces, que son bastante ricos. El regateo, el regalo que te da a veces un vendedor porque eres un cliente fiel, es bastante valioso. Por ese motivo a mí me gusta mucho ir a un mercado a comprar y de paso a conocer cómo se dicen los ingredientes y las comidas en chino. Y otros también piensan que este tipo de comercio aumentará la tasa de desempleo. ¿Y usted cómo opina, señora? Me parece que en algunos grados se puede decir que sí. Sin personal va a dar desafío a los dependientes o a los vendedores tradicionales que trabajan para los mercados o para las tiendas conveniencias. Pero al mismo tiempo podemos ver que con esta tienda sin personal van a cambiar o realizar una transformación o un avance en cuanto a la división de los puestos laborales en toda la sociedad. Que eso también es una demanda de nuestra educación. Porque hasta hoy podemos decir que la mayoría de los chinos que han obtenido un título de universidad o casi. Por eso después de claturarse o con un título universitario ellos requieren un trabajo más formal o con más especialidad social. Y este avance tecnológico van a empujar este proceso social o este cambio o transformación social. Fuera de dependiente, fuera de vendedor van a ocurrir otros nuevos puestos para los jóvenes. Por eso me parece que eso también puede ser como una oportunidad para la nueva generación. Y como dice la doctora Han, es también una oportunidad. Porque con la nueva tecnología, al llegar a una nueva tecnología se generan otros oficios, otros trabajos, otras demandas. Sin personal, obviamente ya no requerirán de empleados en la caja registradora o de personal que se dedique a la venta dentro del establecimiento. Pero sí necesitarán personal cualificado para lo que son los sistemas de seguridad informática. Necesitarán personal para el mantenimiento de equipos de alta tecnología. Necesitarán incluso de asesores de venta, no presenciales, pero sí virtuales, que estén en una pantalla, como ocurrió con Tavo Café, que ante el pedido de una comida te apareció una pantalla con toda la información necesaria. Será muy útil que haya personas que tras una pantalla estén dispuestas a absorber las inquietudes y las dudas que tengan los clientes que están dentro del establecimiento. Pero más allá de esto, creo que es importante que el Estado tenga también un papel fundamental acá. Es decir, el Estado, si miramos a largo plazo, a través de sus políticas educativas y a través de sus políticas laborales, debe estimular, debe incentivar que los trabajadores y que los potenciales y futuros trabajadores tengan todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse en el mercado tan competitivo que nos esperan en el futuro y adecuarlos a las nuevas demandas que aparecerán en el nuevo mercado laboral. Sí, se necesita una formación profesional en todos los aspectos. Y uno de los elementos tecnológicos más importantes de esas tiendas sin personal es el pago electrónico. Y hoy en día, casi en todos los sectores de servicio en China, uno se puede pagar con el móvil en la mano y escanear un código QR. Entonces, a su juicio, ¿qué cambio nos han traído estos sistemas sin efectivo? Antes, en la sala del banco, siempre había mucha gente en la sala de espera para hacer una cosa muy sencilla, tal como recibir una factura o algunas cosas sencillas. Y si vamos al supermercado, siempre hay una cola muy larga y la gente tiene que esperar hace mucho tiempo, aunque no hace falta de esperar para seleccionar. Pero ahora, especialmente en los últimos dos años, con esta tecnología de código, puede ver que en el banco casi no hay tanta gente. Mucha gente puede realizar, hacer los negocios relacionados con el banco, tanto en casa como con su móvil. Y si algunas personas recién llegadas a Beijing también puede escanear una pantalla para bajar un app a realizar sus negocios de banco. Por último, lo que quiero decir que aunque no existen tanta gente en la sala de espera del banco o en el supermercado, pero el desarrollo o la aceleración de la economía china no se baja, pero sigue subiendo, creciendo mucho. Michael, usted como un extranjero residente en China, este sistema de banco sin efectivo, ¿le facilita un poco la vida? Nos facilita bastante, la verdad. Bastante. Es impresionante. Le decía que llevo yo dos años y la cantidad de cambios que he visto en estos últimos dos años ha sido verdaderamente asombrosa, asombrosa. Es muy casual que China, que es el país que inventó el papel moneda, probablemente sea el primer país que deje de usarlo. Es bastante, una ironía de la historia, diríamos. Ahora bien, recientemente hubo un estudio, un estudio hecho por una casa de estudios bastante prestigiosa aquí en China, que es la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que hizo una encuesta entre estudiantes extranjeros, preguntándoles cuáles son los nuevos inventos chinos, o nuevas tecnologías aquí en China. Mencionaron, entre esas cuatro, en primer lugar mencionaron lo que son los pagos a través del teléfono celular. También mencionaron los trenes de alta velocidad. También mencionaron las bicicletas compartidas, que ahora ya están siendo exportadas a todo el mundo. Y también mencionaron las compras en Internet. De todas formas, estamos viendo, con estos cuatro nuevos inventos, digamos, cómo la sociedad china está cambiando de una forma en la que nos sorprende cada día. Vivimos en una sociedad, tal vez, más frenética, pero también al mismo tiempo tenemos más comodidades. Y a medida que una sociedad se va industrializando a alto nivel, como está ocurriendo en China, la innovación va adquiriendo un rol fundamental, precisamente en su desarrollo industrial y en el desarrollo económico. No es casualidad que la palabra innovación figure tanto en los discursos oficiales de los líderes chinos actualmente. Sencillamente en un mercado tan competitivo como el chino, o innovas o desapareces. Bueno, hasta ahora cinco ciudades chinas ya han firmado un acuerdo con la compañía Alibaba y se han convertido en ciudades sin dinero en efectivo. Y la compañía tiene planeado ampliar este proyecto en toda China. Y usted, me gustaría conocer sus opiniones sobre este aspecto. Voy a dar dos ejemplos. Primero es en la universidad. Que en la universidad de China normalmente los universitarios utilizan un carnet o una carta de campos para comprar comida o para ducharse o para comprar pequeños artículos en la tienda dentro de la universidad. Y de esta forma no se utiliza dinero o billete en efectivo. Segundo ejemplo es que en algunas tiendas pequeñas, ellos tienen demanda de no utilizar carta de crédito para evitar el porcentaje de servicios. Entonces, estos dos ejemplos existen ya en China muchos años. Por eso, me parece que las tiendas sin personal y esta nueva forma de pago no van a... es uno de estos ejemplos semejantes. Como es un nuevo fenómeno, van a atraer muchas atenciones y sospechos de la gente. Pero en el futuro, con el desarrollo de esta tecnología, va a influenciar mucho a toda la sociedad china. Como la carta de campus de la universidad, o como no se permite usar la carta de crédito en algunas tiendas. Estos ejemplos se pueden aceptar por los ciudadanos. Me parece que en el futuro también va a aceptar una sociedad o una ciudad sin efectivo. ¿Y Michael? Bueno, la palabra riesgo que usted mencionó últimamente sería interesante debatir qué riesgos podría traer potenciales riesgos a los consumidores. Esta gran idea de extender las ciudades sin dinero en efectivo, digamos, podría generar algunos temores en los consumidores, por ejemplo, en lo que se refiere a robos informáticos. Yo conozco el caso de algunos queridos amigos míos chinos que han preferido no vincular, por ejemplo, su cuenta bancaria, donde reciben su salario mensual al celular, por cuestiones de seguridad. Han preferido abrir una segunda cuenta bancaria, donde semanalmente transfieren una determinada cantidad con la cual se usa en el teléfono celular. Siempre hay este temor, aunque hasta ahora no he escuchado de algún caso de robo a través del sistema de pago por este teléfono celular. El otro riesgo tiene que ver con el mal uso que se le pueda dar a la información que generen estas nuevas tecnologías. Es decir, lo importante acá es que el Estado regule el mercado y que de verdad defienda el hecho de que estas nuevas tecnologías están al servicio de los consumidores y que debe proteger los derechos de los consumidores. Es decir, debe proteger su derecho a la privacidad, debe defender finalmente el derecho de todos ellos, y para ello el Estado tiene un papel fundamental, pero también la empresa privada y también la sociedad civil. Así que esos tres factores deberían ser fundamentales si queremos tener un mercado sano y sostenible en el tiempo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.